Bueno familia, sesión para Yolanda de Activa es un placer hacerte esta sesión Muchísimas gracias por toda la información que me llegas a pasar Colgaremos en mi página para conseguir nuevos abonados, seguro que conseguiremos unos cuantos Y nada, darte las gracias a ti, dedicarte esta sesión a ti y a toda la familia Activa De parte de un humilde disc jockey como es DJ Droid Comencems ha sido familia Yolanda de Activa 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Hala hasta aquí Familia, DJI DROID, es un puto placer, gracias Yolanda Espero que te haya gustado la sesión o almenos no te hayas aburrido ¡Hasta siempre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, activistas, hasta siempre, DJ Droj.